que lo que es mi gente les habla jiggity notes una vez más de hazlo tu podcast mi gente estamos activos y ustedes saben comenten suscríbanse déjenme saber qué piensan mi gente denle a la campanita pero nada esta vez vamos a estar reaccionando al vídeo de musicólogo de libro y dj patio si no tuviera que salir creo que es una tiradera por ahí vamos a ver de qué se trata esta vaina de una porque yo sé que la gente lo que quiere ver candela quieren ver fuego fue go nada vamos allá vamos allá de una mi gente dj patio respect man es lo que dice bulo ese mamagüevo buchepabo nada más canta ritmys en los shows porque no tiene el tema del solo oye ahora llamo a jenny blanco y a carolina pero no venga que jean que el brindy espio no quiero verla con vestido caldo y pantalón fino el ruido no molesta quiero lo afino ya yo tengo mis negocios con la junta de vecinos yo entro con una vaina durísima llamo a jenny blanco y a carolina pero no venga que jean que el brindy espio no quiero verla con vestido caldo y pantalón fino el ruido no molesta quiero lo afino ya yo tengo mis negocios con la junta de vecinos llamo a nacional llamo a los balboros a monte carlos y a la familia de un pol para que no se quille hay cigarros para todos eso no lo está tirando candela loco diablo se pasó se pasó esto es fuego para salir tengo que salir así que mamá tiene que mirarme de abajo para arriba está pagando setecientos mil por mi saliva de la academia que mandó la liga disfrute mi vuelo que troce el bosuca y de ira con el pecho abierto como un mexicano la perra saca a mi cenamo en el pelicano y tú le llegaste baqueate como es que estamos esta noche lo gastamos y lo que sobre lo que vamos en una lección negra copitas en ocho de noche de rojo tienen sabor los bizcochos tu vienes rojo diablo acabaron este tipo mandó fuego como un psicólogo mandó fuego bro this niggas on fire ocho de la ochenta y ocho mientras yo te mocho demasiado fuego pa'l sacocho hay un sonido feo que yo freno feo todo lo que yo digo que yo tengo me lo creo prendas única ripas única yo tengo más cuartos que el banco de la repubblica justo music damn this niggas on fire bro este tipo está mandando candela eh DJ Killa que mea el tuyo estoy fumando bebiendo y escuchando rock and roll quieren ser la cabra y no tienen ni pasapol levada a mi opi el brillo de mi resplandor dime como tu compara un berlín como un tacón yo soy la torre más alta soy el Capitolio soy lolete negro versanchico son notorios una maldita cabra el mejor episodio sobresalgo por mi patrimonio y por mi repertorio nadie me detiene yo tengo el bing bang adentro estoy que digo la verdad incluso hasta cuando miento me gané el respeto por mi desenvolvimiento el mejor del movimiento grítalo a los cuatro vientos DJ Patio respecta no 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 pa quien sera eso pa quien sera no nombró ahi tambien jaa esta tirando barras pesa des loco esta tirando barras pesa des verdad no hay que darse hay que darse hay que darse hay que darse desde ya, eso hay que darse la de una de una hay que darse la mi gente vamos a seguir viendo esta vaina porque yo sí sé que se siente de una chica que está buena tú robarte la que le gusta el coro yo sí sé que se siente de un carro del año que te pase por el agua al otro día tú compralo yo sí sé que sé que por eso tú me odias y como quiera ando contigo me hago el loco y no le paro porque sé que sé que tú no sabes lo que sé ella mojó por el chiquito y mojó por el galante la miré y le dije si así llueve que no cambie ella sabe que lo gante están conmigo los que tiran tiros la mordí con los dientes vampiros y acabo haciendo sis en la línea blanca le encanta cuando sienten la margo en la garganta ahora mira me estoy facturando más que Logan Paul por ser el papá de Amaru me dicen tu pata con películas TNT ya le llegaron cuando me colé le doblé y entrené más que un perro japonés y cuando tú me veas por ahí agáchate y si me ve, 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 tapate que ando chuki que ando rulita le dale agáchate y si me ve, 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 tapate y cuando tú me veas por ahí agáchate y si me ve, 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 tapate, te y cuando tú me veas por ahí agáchate y si me ve, 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 tapate, y que ando chuki, que ando rulita le dale dale agáchate y si me ve, 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 ve No, rompió, 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 rompió. Hay que dársela. Hay que dársela. Sí o sí, el loco mío partió, pero durísimo. Mira, dímelo, piquete. El brother rompió duro. El brother se fue en una, manito. Yeah, that nigga killed the brother. This nigga's on fire. No, 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 no. Este loco rompió ese instrumental ahí, manito. Musicólogo, te fuiste lejísimo, bro. This shit's fire, man, nigga. Eso hay que subirlo hoy mismo. Lo iba a hacer anoche, pero yo ustedes saben. Estaba medio busy. No pude hacer la vaina, pero nada, no se digan más nada, mi gente. El 1 al 10, ¿cuánto ustedes le dan? Comenten ahí, comenten ahí. Yo le doy un 10. Un 10 obligado, sí o sí, porque montó una pila dura ahí. Un par de barritas chéveres, loco. Lo corrompió, mi gente. Bueno, para mí, ¿me entiende? A mi opinión. Pero nada, vamos a dejarlo a ustedes, mi gente. Esto es Jigri Notes. Si quieren, suscríbanme en todas las redes sociales como JJLMU. JJLMU, suscríbanse a este canal y también al de Hazlo Tu Podcast. Pueden ir a ver el primer episodio del podcast y ya ustedes saben, mi gente, estamos activos. Me quité. Con esto me quité, mi gente. Que me cuidan. Hablamos el martes. Hablamos el martes. Hablamos el martes.